Vamos a bailar A ritmo de la cumbia se baila con ritmo, todos a bailar Vamos a bailar A ritmo de la cumbia se baila con ritmo, todos a bailar Allá viene Ana, hágale una rueda Que quiere bailar al centro de la rueda Allá viene Ana, hágale una rueda Que quiere bailar al centro de la rueda Cuando ella baila cumbia todos la quieren calar Porque ella tiene estilo y es muy guapa de verdad Cuando ella baila cumbia todos la quieren calar Porque ella tiene estilo y es muy guapa de verdad Vamos a bailar a ritmo de la cumbia Se baila con ritmo, todos a bailar Vamos a bailar a ritmo de la cumbia Se baila con ritmo, todos a bailar Allá viene Ana, háganle una rueda Que quiere bailar al centro de la rueda Allá viene Ana, háganle una rueda Que quiere bailar al centro de la rueda Cuando ella baila cumbia todos la quieren calar Porque ella tiene estilo y es muy guapa de verdad Cuando ella baila cumbia todos la quieren calar Porque ella tiene estilo y es muy guapa de verdad Cuando ella baila cumbia todos la quieren calar Porque ella tiene estilo y es muy guapa de verdad Cuando ella baila cumbia todos la quieren calar Porque ella tiene estilo y es muy guapa de verdad Cuando ella baila cumbia todos la quieren calar Porque ella tiene estilo y es muy guapa de verdad Porque ella tiene estilo y es muy guapa de verdad Cuando ella baila cumbia todos la quieren calar Gracias.